Abrajo y negro Que la robé a yo, tenemos amor Pa' ahí mamá, pa' ahí mamá, pa' ahí mamá, pa' ahí mamá ¡Hey! Y lo que pica en esos callos, cheo Pa' que sea verdad, vamos a casar Pa' que sea verdad, vamos a casar Así la gente, deja yo hablar Así la gente, deja yo hablar Pa' ahí mamá, pa' ahí mamá, pa' ahí mamá, pa' ahí mamá ¡Vamos ya! ¡Tir, tira, tira, tira! ¡Cintura! ¡Eres cintura! ¡Cintura! ¡Eres cintura! ¡Eres corte! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye Mari! ¡El hijo de Dios la buena! ¡Domiguita, no hay agonio, me lo he cortado! ¡La señala y no llega! ¡El hijo de Dios también en la conga! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rébelo, remelo, 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 remelo! ¡Cámenle en la tapora! ¡No se lo saque, ya se lo haí! ¡Sube! ¡Sube! ¡Que ella le goza, ella le goza! ¡Con sabor! ¡El hijo de Dios la rubia, que no fue buena voz! ¡El hijo de Dios la rubia, que no fue buena voz! ¡Esto es un pambiche, ella es de la rosa! ¡Esto es un pambiche, ella es de la rosa! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Vamos ya! ¡Ahí mamá! ¡Me gusta el trabajo! ¡Me gusta el trabajo, mami! ¡Vuelta la que se acabó!